Rick Sánchez es el estereotipo del científico loco. Es un genio y buen tipo, pero es irresponsable, poco arreglado, alcohólico, egoísta, depresivo, sarcástico y con poca cordura. Rick, por no poder pagar la renta de su antigua casa, termina mudándose a la casa de su hija Beth, y en ese momento se encuentra con su nieto Morty, un joven de 14 años, sin expresión, tímido y no muy listo. Al juntarse con su nieto, Rick y Morty viven una variedad de aventuras a lo largo de universos paralelos. Hola amantes del cine y las series, sin más empecemos con estas curiosidades de la serie Rick and Morty. La inspiración detrás de Rick y Morty, Justin Roiland y Dan Harmon son los creadores de esta serie animada para adultos. Comenzó con un cortometraje llamado Doc y Morty, el cual era una parodia de humor negro sobre la célebre película Volver al futuro. Cuando lograron establecer un contrato, pasó de ser un cortometraje a una serie animada y se le dio el nombre de Rick y Morty. Roiland creó la serie con una intención en específico. No fue coincidencia que la serie fuera una parodia de Volver al futuro. Roiland lo hizo de esta manera para llamar la atención de la productora Universal Studios y hacer ver la serie como una versión grotesca de esta película como forma de protesta. No pretendía volverse una persona célebre, era crear controversia. En uno de los episodios, Morty tiene un parecido a Eric Stoltz, por una razón en especial. Como se mencionó anteriormente, la serie es una parodia a Volver al futuro y en el episodio donde Morty es clonado, uno de sus diseños se es similar a Eric Stoltz. La razón, este actor iba a interpretar originalmente al personaje de Marty McFly. La serie tiene similitudes a la personalidad de Roiland. Harmon contó en una entrevista que la serie es la representación de la bipolaridad que sufre su compañero Roiland. Lo describe como una fina línea de convivencia entre su lado depresivo y su lado maniático. Otras series que han influenciado en Rick y Morty. La canción de la intro de Rick y Morty está inspirada en los temas principales de las series Far Escape y Doctor Who. Un dato curioso, las voces de las líderes garzopianas protagonistas del episodio Rhyme Gazorpazor fueron realizadas por las actrices de Far Escape. Harmon compara a Dios con Rick. Al igual que Dios todopoderoso, Rick se siente completamente desinteresado por las creaciones que realiza. En cada capítulo, este personaje lleva a su nieto a escenarios bizarros. Sin importar lo mucho que se intente, el mundo no logrará ser un lugar completamente cuerdo. Referencias de otras series en Rick y Morty. Community fue otra serie que inspiró a Royland y a Harmon en el episodio 8 de la primera temporada llamado Rick's Diminutes. La traducción al español es televisión interdimensional. Aparecen los personajes de esta serie pero en una versión alien, lo cual fue reconocido como un agradable homenaje. El episodio piloto se creó en tan solo unas cuantas horas. A los escritores le tomó solo 6 horas para crear el episodio 1 de la serie, aunque estuvo a punto de no realizarse ya que Harmon se iba a retirar a su casa debido a lo tarde que era. Pero Royland le insistió hasta convencerlo de que se quedara y pudieran finalizar el episodio juntos, bajo la condición de, si no lo terminamos, la serie no será exitosa. El famoso eructo de Rick fue creado por accidente. Una de las características de Rick es su constante eructo, el cual se creó gracias a Royland mientras estaba haciendo la grabación de voces para The Real Animated Adventures of Doc and Marty. Eructo sin querer durante una de sus líneas. Al crear la serie decidió incluir esta particularidad como parte de la personalidad de Rick. ¿Qué te parecería si la tierra terminara destruida en cada episodio? Royland tuvo una idea, cada vez que Rick y Morty estuvieran en la tierra, la misma siempre debía terminar destruida. Para él fue completamente ingenioso, pero luego de varias conversaciones con su otro compañero, decidieron abandonar la idea porque sería muy repetitivo y terminaría aburriendo al público. Uno de los episodios tiene un significado distinto al que se cree. La mayoría del público piensa que el episodio Total Rick Carl es una parodia de la película Total Rick Carl, pero en realidad se creó como un homenaje al episodio de Buffy la caza vampiros en donde la protagonista descubre que tiene una hermana y los demás personajes la aceptan sin problema. De allí proviene la inspiración de Mr. Poopy Butthole. La serie no tenía un tema central. Para Royland y Harmon es fundamental que los episodios no se encuentren estancados en su tema central. A pesar de tener varios con historias continuadas en dos o tres episodios o con referencias de temas anteriores, siempre se centran en situaciones muy diferentes. Los diseños de los monstruos de la serie son originales. La imaginación de Royland no tiene límites. Mientras está escribiendo los episodios, realiza ciertas representaciones de cómo podrían ser los monstruos de ese capítulo. Los animadores no cambian los diseños originales, solo se encargan de darles color. Uno de los mejores rumores sobre Rick y Morty. Según cuentan el actor Brian Crashton, quien se encargó de darle vida al personaje Walter White de la popular serie Breaking Bad, hizo una audición para hacer la voz del papá de Morty, Jerry. Lastimosamente, este rumor no ha sido confirmado por el actor ni por los escritores, pero es reconocido como el mejor de todo. El personaje de Jerry estaba ideado de una forma completamente distinta. Inicialmente, Jerry iba a tener una personalidad seria y tenía como propósito ser una figura paterna responsable que influyera en su hijo Morty. No obstante, los escritores cambiaron de decisión cuando escucharon la voz del actor Chris Parnell, quien iba a interpretar al personaje. Razón por la cual Jerry es un completo idiota. La canción de Get Swifty es original de Royland. El episodio 5 de la temporada 2, llamado Get Swifty, Morty, tiene una canción bajo el mismo nombre, la cual fue creada por el escritor Royland cuando era un niño. Según cuentan que al terminarla se la mostró a sus amigos y la respuesta no fue positiva de parte de ellos, por lo cual decidió usarla como la razón en la que Rick y Morty salvan al mundo en ese episodio. El saludo particular de Rick a los habitantes de su universo. Rick es un personaje lleno de sorpresas. Cuando le muestra a Morty su creación de un universo, saluda a los habitantes levantando el dedo medio. Es una expresión de poco respeto universal. Esto se debe a que los escritores no deseaban asistir a una convención, pero los convencieron al decirles lo siguiente, con tan solo pintarle el dedo a los fans, será suficiente para hacerlos felices. Lo cual hicieron, siendo su explicación, es nuestra demostración de amor. Y revelaron la similitud con este suceso, con el episodio ya mencionado. Dar con la voz de Mr. Misek fue un poco complicado para los escritores. Mr. Misek realiza su aparición en la temporada 1 durante el episodio 5. Esta extraña criatura azul fue creada con facilidad, pero encontrar la voz ideal fue un problema para Harmon y Royland. En una reunión con los demás productores, cuando había largos lapsos de silencio, Harmon decía, soy el señor Harmon, mírenme, con un tono de voz muy molesto e irritante. Cuando sus compañeros le pedían silencio, respondía, sí puedo. Cuando encontraron la voz, las dos frases se volvieron la característica principal de este personaje. Hasta aquí el vídeo de hoy. Antes de irnos, quería pediros que deis un like si os ha gustado, que lo compartáis en vuestras redes sociales y para el que quiera, podéis decirme en los comentarios cuál es vuestro nombre y desde dónde nos estáis viendo. Y os mandaré un saludo en el próximo vídeo. Si queréis ver más de nuestro contenido, os invito a que pulséis una de las imágenes que salen en pantalla. En el siguiente vídeo, hablaremos de la película Garfield. Sin más, nos vemos.